¡Guerreros México! ¡Participantes más jóvenes! En el reality, los participantes muestran sus habilidades físicas y mentales. En este video, te mostramos a los competidores leones y cobras más jóvenes de la primera y segunda temporada. ¡Guerreros México! ¡Guerreros México! ¡Gracias por ver el video! ¡Esperamos les haya gustado! ¡Suscríbete y comparte!